1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ¿Y Marta? ¿Y hay un cotidiano antiproblemo? ¿Cómo son antiproblemos? ? Oui. Nous allons en pas traverser les zones turbulentes. Si, je panique déjà suffisamment moi-même, je vais essayer de contrôler la situation. Allez, était توclame que pessoas en mettant unもと Если tu as le sens du corpo, tu es état des nombres, tu es tris, y a pas le nasion... et surtout passons le gaz Oua, oua, si tú me ponías un acto, oua. Hoy en nuestra audiencia, voy a llamar Josette. ¿Vos llamar Josette? Sí, yo te ponía un acto, ¿sabes? Josette, durante 30 años, s'occupe de la profesión de tailleur de dicabrochet. ¿Vos me fuiste a solicitado sobre todo el día en el momento de la vacuna? Y, alas, ella está tomando en enfermedad profesional, porque ella ha atrapado el micrófono de la vacuna. ¿Vos? Yo veo que, ya, la granja de la vez te tomará. No es cuestión que yo me duele la peste. Y, aún más. ¿Vos? 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 Vos? Ah, justeé, levanté-moi. ¿Vos? Trabajo bien. Ah ah ah! Ah 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 ah! Ah. Ah ah ah! Ah ah, qu'est-ce qu'il se passe? Oh, mon bras ! Ah 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 ! Ah 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 ! Mon autre bras, ma jaune. Oh. Ah je l'ai bien fait ! Chut ! Allez-moi ! Allez-moi ! Oui, laisse-moi ! Su- Je vais. no. No, 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 no no, no, que no v 처� no, eso no lo voy para hacer ese enfermo no va a летar voy a hacer ese enfermo voy a pensar que voy a eso pueden tener no se puede ver que geme tipo de sacando voy a hacer ese grupo et simple el y es el exo de 2021 el exo de 2021 y es un grupo de hard rock y la pêche y escuchamos el tito show must go on pero no mucho tiempo mi sœur Jean Rive es hora para nosotros y la périfin y es una périfin Dicen hay un problema y es una périfin y es una périfin no me sé pero la persona y es una périfin y es un paracuta y es un paracuta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No disculpe el trabajo! ¡Cúpe el trabajo y le estoy encima! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias!